Los motores, a menos estamos a tenicio, así que bueno, los de Mundo a menos están poniéndose en el asazo esta noche en la máquina Simónel. ¡Continuamos! La salsa, se llama tú con él, y yo contigo, sale, tú con él, y yo contigo, y con su hijo pachamero, esta noche tú con él. ¡Consado! La primera salsa, te grito mujer, que hoy eres delirio, que nada de ayer, hoy te hace llorar. ¡Venga este mismo sabrosito! ¡Llegamos, les llegamos, los peines! ¡La organización Cuatonei! ¡Adiós, amigos, Angelec! ¡Lleven las carretas! ¡Todos nos odian! ¡Muchos nos quieren! ¡Los vingos y los rojos! ¡Donatuz! ¡Y Simonei! ¡Estoy bien! ¡Súper grande, Leticia y José Luis! ¡Sanico Néstor TV! ¡Andones, bolsón y vinagre! ¡Simonei! ¡Es a toda madre! ¡Hasta Sanico Néstor! ¡Porque estamos en el Estado de México! ¡Los únicos originales y temperadores de la Reforma! ¡Saludos para ellos! ¡Sanico Néstor, bolsón y vinagre! ¡Sanico Néstor, bolsón y vinagre! ¡Es el fin de aniversario! ¡Maldormario, mañini, chuchillo! ¡Y mi compañero Claudio! ¡Don Claudio, Ángel y Pepe! Estamos iniciando chavos Que ustedes se abiertan Vaya hasta las 2 de la mañana O a las 3 Con todos los diseñados de Charma De cederos Martina Podragón De la instrucción JAF Allá en Charma Vamos a iniciar Estamos hasta las 3 de la mañana Aquí está Tiago Hasta las 3 de la mañana Bienvenidos y que ustedes se abiertan chavos Ahí ¿Cómo lo fuimos salidas? Adiós a la tarde del progreso Muchos millones para Mañil Es su quince aniversario De la Buena Nieves Y las reviernos de Correquines Allá está loco Tú para el 20 de Cajotas Allá en Cuncoacán Es el pescado Para el moho La gente de Guido Y Omar Suba el panchito Que nos acompaña Tres somos y tres tenemos Tres mosqueteros siempre nos quemaremos A la con y sin boné Siempre nos apoyaremos Tres mosqueteros ¡Gracias! Borrea Potrero, distinto federal ¡Súben, doctoria! ¡Vámonos a mickita, gracias! ¡Súben, beh! ¡Iniciamos esta noche! ¡Sabor! ¡Las anjas! ¡Ecasarrigo sabrosito! Sube la sonido Galaxia Los deseos Galaxia Colonia Potrero y Zapalapa Sube los inseparables de la reforma Allá en Misa Salsa Siempre Siboney La chica que es hermosa Le poniendo en la congreso geográfico A dos para ellas Y entonces como Inveneno Bienvenidos a las tres de la mañana Aquí en Santiago de Quisango Nosotros somos el diccionario de Serrango Somos el Alejo Y le damos al boyano Siboney Es el quince aniversario Hasta a mis alocos el panzón Poyote y el Richard Hoy y siempre Adiós Como se llama Y como Ulises de Rampitos De Ciudades a Colonia del Sol Para Familias Fernández A Colonia del Río Oficialmente con la Coca En Octubre Y como Virvalón Y los sonidos ¿Qué? Para Dice De Roberto de la Rosa Adiós En Sabor ¿Cómo Dice? Con el Suba el barrio de las TIR Y el famoso mira Carlos El choro fracasado Del CAI Al Relator Allá en Tirapa Amoso barrio de las TIR La conga de Coraza La conga La conga Sabor Raúl de Eduardo El choro de la gente de Santa Cruz Adesapal Con Siboney Cuando se va con el ambiente Que se le come la salsa Caliente Acércate a Siboney Porque se trae Bastante ambiente Estreviso sin corregirme San Lorenzo Que rico tema de la salsa Chavos A todos los días Para la grabación De Tú con Él Muy necesidad Para toda la gente Que está Hoy que nosotros Somos apenas